...de viviendas. En lo que queda de 2019, ¿va a haber algún tipo de plan? No. Se está trabajando en la creación del Instituto Municipal de la Vivienda, porque el municipio en sí no tira... No puede construir. Sí, no puede construir. Entonces, una vez creado el instituto, la idea es empezar a trabajar. En ese tema. Ya está en el RUPROBI, hay mucha gente anotada en el registro provincial. ¿Cuánto hay? Más de 1.500, ¿no? Hay más de 1.500 inscriptos y, bueno, la idea es ir dando soluciones a los distintos sectores, porque hay sectores en los cuales son empleos provinciales, docentes, que también se pueden generar las cooperativas. Entonces, todo esto lo va a abarcar el Instituto Municipal. Y la idea es ir dando respuesta a los distintos sectores de nuestra comunidad para que puedan tener la vivienda propia. ¿La idea es generar barrios de vivienda por cooperativas, por sistemas de cooperativas? Es una opción que se está estudiando, que se ha hecho en muchas localidades y da muy buen resultado. Cooperativas, docentes, policiales, judiciales. Exacto. Además, te garantiza el cobro por descuento de salario, ¿no? Sí, se cobra por descuento. Y, bueno, esa es la idea, llegar a todos los sectores y todos los vecinos de la localidad que tienen su trabajo y que pueden pagar una cuota, que ya tengan su casa y dejen de alquilar. Bien. ¿Se había hablado o habían quedado pendientes, conversado y avanzado en las gestiones en la gestión de Anastasio? De dos planes de 250 viviendas, había uno de provincia, había otro de 125. ¿Eso en qué situación está? Eso, sé que estaban reservados los lotes a través de la cooperativa. Del MTD, ¿no? Del MTD, sí, se habían reservado los lotes a la vera de la Ruta 17, ya se había hecho la limpieza, los lotes y demás. Y, la verdad, tendríamos que ver cómo está el proyecto y en qué grado de avance se encuentra. Bien. Si está avanzado, ¿ustedes lo avanzarían o preferirían para calidad de nuevo? De lo que ya esté encaminado, que seguir y dar el apoyo que sea necesario para que se concrete.